Bueno, profesor, hablarnos de este difícil compromiso, pero al final lo gana la selecta. Dificilísimo, dificilísimo. Las condiciones del viaje, lo hemos explicado ya miles de veces, la dificultad que viene y que entraña el venir a las islas. Y luego encontrarnos con todo lo que rodea a la preparación. Hemos tenido dos partidos, entrenamientos nada más, con todos los chicos. Y afortunadamente el partido ha caído de nuestro lado. Con un equipo muy potente, con futbolistas que son muy difíciles de defender con espacios. E intentando incluso cerrar espacios y cerrar la situación de balón parado. Muy complicado con gente tan alta que nos supera en altura el defender esas situaciones. Tres de tres, ya nos quedan otras tres. Esperemos que ese pasito cuarto podamos rematarlo. No va a ser fácil, ya lo hemos visto que aquí no gana cualquiera. Y muy contento por los chicos, muy contento por todos los que no han podido venir por lesión. Por todos los que tenemos esperando a la recuperación. Por Robert, por Tamaka, por Pablito, por Enrico. Por todos los chicos que se nos han quedado fuera de tanto tiempo en estos meses. Y que ahora estamos deseando festejar con ellos algo tan bonito como es eso. Tres víctoras seguidas. Cuatro. Si contamos el partido de julio. Vamos a por la quinta. Bueno, creo que es un partido sufrido. Complicado por el equipo y por todo lo que se rodea. Pero gracias a Dios que sea como sea, se sacaron los tres puntos y eso es lo más importante. Sí, creo que es lo que nosotros buscamos independientemente del rival. Creo que nosotros siempre salimos a buscar el partido. Ahora, lastimosamente por ahí nos meten los goles similares. Pero nada más hay que seguir trabajando, esperar el próximo partido y también buscar ganarlo. Bueno Santos, un gol en tu regreso de selección. La verdad que contento, contento de estar acá, de tener esta oportunidad. Agradecido con toda la gente que me ha apoyado siempre. Con mi familia, mi esposa, mis hijos. La verdad que es una alegría enorme volver y anotar. La verdad que un lindo triunfo. Un partido muy disputado. Pero gracias a Dios los llevamos los tres puntos. Y a buscar esos tres puntos también el próximo domingo. Sí, la verdad que era importante hoy sumar estos tres puntos. Obviamente para el próximo partido llegar con más posibilidades de meterlos a la clasificación, a lo que queremos. Yo creo que se viene haciendo un buen trabajo. A veces pensamos que el rival no tiene sus cualidades. La verdad que es una selección muy complicada. Donde andan jugadores muy rápidos. Pero lo supimos contrarrestar. Y lo importante al final de la noche son los tres puntos que se van a El Salvador. El país estuvo pendiente de la selecta. ¿Qué te puedes decir? Sí, la verdad que hay muchas personas, mucha gente que nos apoya de corazón. Este triunfo va para ellos. Obviamente vamos a seguir luchando hasta los últimos. Sin dar ningún balón por perdido. Creo que es lo que los tiene que caracterizar como salvadoreños. Y vamos a seguir trabajando. Como les digo, no se ha ganado nada todavía. Pero vamos por buen camino. Muchísimas gracias. Gracias.